unas cirugías estéticas y bueno, fui muy criticada, cosa que un poco me dolió porque todo el mundo se hace cirugías estéticas, o sea, y si uno se quiere cambiar algo, creo que está bien y nada, creo que está mal juzgar a la gente por eso. Muchas veces me sentí súper mal y también de parte de mi hermano, que él también hace televisión, ¿viste? Sí, el grosso. Sí, el grosso. Y a veces lo han criticado y no sabían cómo era realmente mi hermano y me re dolía porque mi hermano es un genio, tipo, súper buena gente y nada, eso sí, me ha pasado. Llegamos al boliche, estaban tocando los Totora, entonces estábamos bailando con mi cuñada, papá, papá, ex cuñada, bueno, bailando papá, bueno, después el próximo día el papá hizo un asado, ¿viste? Pasó, bueno, el próximo día hizo un asado el papá, entonces preguntan, che, ¿qué onda? ¿Ayer fueron a Bobo? Sí, fuimos, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo? Ay, no, malísimo, malísimo, los Totora, eso, a mí no me gusta esa música. Y nosotros somos los Totora. Y yo, ¿qué? No sabía dónde me... Ay, perdón, le digo, yo no sabía, no, no, una vergüenza roja, me puse...